Vamos a decir las cosas por su nombre, estoy parafraseando a la ministra Plá cuando, requerida por la prensa, evitó referirse a la mala broma del presidente ayer. Él sostuvo que aplicaría el principio de la minifalda, que tiene que ser lo suficientemente larga como para tapar lo necesario, y suficientemente corta para llamar la atención. ¿Buena la broma? No. Málago. ¿Es machista? Sí, evidentemente, porque aluda que las mujeres tendríamos que usar nuestro cuerpo para llamar la atención. ¿Podemos creer al presidente que no quiso ser machista? Yo creo que sí, pero aún sin quererlo, lo fue. Y resulta más complejo porque no es la primera vez. Hace tiempo, cuando afirmó que cuando una dama dice que sí, no es una dama. En la campaña, invitó a jugar a que ellas se hicieran las muertas en el suelo y ellas se tiraran encima para hacerse los vivos. Y el 1 de junio le comentó a la presidenta de la Cámara de Diputados tan linda que se ve y tan dura que es. Si el mandatario y su entorno no entienden que todas esas frases son machistas, la cosa es peor. Mejor enmendar rápido la plana y asumir que no ha hecho el cambio de chip respecto de una cultura en la que creció y que, como hacen muchas personas, sigue ayudando a reproducir con sus dichos. En el gobierno pasado, la ministra Schmid criticó este humor del presidente. Ahora la reacción de una incómoda ministra Plá diciendo que este gobierno se preocupa de los derechos de las mujeres ha sido mala. No porque no sea cierto, sino porque una cosa no quita la otra. Debieran saberlo en la moneda. La cultura la creamos todos. Con el lenguaje, con las bromas, con las actitudes acertadas o incorrectas. Entonces, es una broma, pero la dice el presidente de la república. Es un chiste, pero es algo serio a la vez, porque es con esa cultura arraigadamente machista con la que debemos terminar. Porque con o sin minifalda, las mujeres merecemos que se nos ponga atención. Eso opino yo. ¿Y tú? ¿Qué opinas?